¡Hola a todos! ¡Oh! Y demás es BasketGeral, ¿cómo estáis? Espero que realmente bien. ¡Qué locura de últimas horas, eh amigos! Con el mercado de la NBA, con la agencia libre, fichajes, traspasos, in-and-trades, rumores, cosas completamente espectaculares, Juegos Olímpicos, USA y España, Ricky Rubio, Kevin Durant, Luka Doncic... Lo vamos a comentar absolutamente todo y amigos, antes de arrancar, por favor, si podéis darle un buen like a este vídeo, se agradecerá muchísimo, no cuesta nada y ayudas muchísimo al canal a seguir subiendo vídeos. Y si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, apretar rápidamente este botoncito y activa la campanita y de esta manera serás el primero en enterarte de todo lo que sucede en la mejor liga del mundo. Otra cosilla, antes de empezar, seguramente estás viendo mi cara y dices ¿Pero qué te pasa, amigo? Bueno, me pasa que he dormido apenas una horita, como todos, eh. Seguramente esta noche ha sido completamente espectacular y además sigo ahí con un pelín de fiebre, pero no pasa nada, amigos. Estamos aquí con toda la potencia disponible para intentar traer el mejor vídeo posible. Sinceramente no sé ni por dónde arrancar, tenemos muchas cosas, pero bueno, si me permitís, tengo que empezar aplaudiendo y dándolas gracias a este gran grupo de la selección española. Nos han dado grandes éxitos y bueno, este grupo ya va llegando a su fin. Especialmente gracias de todo corazón a los hermanos Gasol, a Pau Gasol y a Mar Gasol, que ya han dicho que no van a seguir en la selección española, que ya se retiran. Y hablando a nivel de clubs, a nivel de si van a jugar o no con sus respectivos equipos, Pau Gasol todavía, bueno, lo deja en el aire. No sabemos si volverá al Barça o si ya colgará las zapatillas de manera indefinida. Y por la parte de Mar Gasol sí que ha confirmado que su intención es seguir en la NBA y seguir cumpliendo su contrato que tiene en vigor con Los Ángeles Lakers. España pierde 81-95 contra USA y estuvieron cerca para el final. USA impuso su calidad. Vino por ahí Kevin Durant, 29 puntos. Un hombre que es muy difícil de frenar y que genera muchísima impotencia entre las defensas rivales. ¿Cuál va a ser la gran final de los Juegos Olímpicos? Eslovenia contra USA. Sinceramente sería completamente tremendo. Un Lukit Adonsic que está imparable juntamente con Eslovenia contra el equipo de Greg Popovich, que a pesar de que no tiene su mejor versión y no llevan su equipo A, bueno, sinceramente siguen siendo los favoritos. Cuando he grabado este vídeo todavía no he jugado a Argentina. Yo desde aquí pues voy a mandar todo mi apoyo, mi fuerza y ánimos a mis hermanos de Argentina, mis hermanos de Latinoamérica. Y ojalá también podáis dar alguna sorpresa positiva y no os llenéis de ilusión. Bueno, más cosas. Hablando de calidad. Si hemos hablado de Kevin Durant, hemos hablado de muchas cosas. Ricky Robbio, el gran protagonista. 38 puntos. 65% de acierto en tiros de campo. Hay gente que se quedará diciendo, cada vez menos, se quedará diciendo que está sobrevalorado. Yo respeto las opiniones. Esta no la comparto en absoluto, pero espero que ya no haya nadie que siga pensando lo mismo. 38 puntos. Es la mejor marca de toda la historia de un jugador contra USA en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo no va a ser nuestro GOAT si además de hacer todo esto ha escrito el prólogo de mi libro? Mucho más que básquet. Aquí lo tenéis, amigos. Os acabo de meter el spam de una manera tremenda, como si fuera el mismo Ricky haciendo malabares con el balón. Bueno, como he dicho, cuando estoy grabando este vídeo, Argentina todavía no ha jugado. Lo iré comentando en las redes sociales y lo que sí sabemos es que Luka Doncic y Eslovenia siguen imparables. Ganan Alemania, avanzan a las semifinales y ojo porque Luka Doncic lleva un registro de 17 partidos y 17 victorias con su selección. Nada, lo de este hombre como consiga el oro olímpico va a ser una cosa completamente bestial. Para cosas bestiales, la locura del mercado. Empezamos ya, agarraos porque vienen curvas. Se espera que Stephen Curry firme una extensión de cuatro temporadas y 215 millones, informó Mark Stein. Sí, es cierto que había, bueno, tal vez un poco de nerviosismo en plan de que Stephen Curry, como ya ha conseguido el éxito, se podría marchar a otro equipo. Ya sabéis que LeBron James lo estaba reclutando para los Lakers desde hace un poco de tiempo, no desde el All-Star, pero eso era prácticamente, era imposible. A nivel económico no había ninguna manera de cuadrarlo, por lo que Stephen Curry seguirá en Golden State Warriors y seguramente seguirá todo lo que le resta de carrera. Y atención, porque hacen una nueva incorporación, un jugador que llega por el mínimo, únicamente un año, pero que llega por el mínimo. Otto Porter, un jugador olvidado, pero un jugador que sinceramente creo que puede tener un gran encaje, informó Chris Gaines. Otto Porter, que viene a Golden State Warriors después de haber rechazado ofertas que económicamente eran un poco mejores para él. De Warriors, pasamos a Boston Celtics. No han estado muy activos, sí que es cierto que han perdido algún jugador, pero ha salido un rumor que nos ha emocionado a todos. Boston Celtics interesados en traer de vuelta a Isaiah Thomas y en formación de Mark Stein. No está en su mejor momento, es cierto que ahora lo hemos visto en pachanguillas, en partidos en la Drew League, se le ve muy bien físicamente, pero bueno, eso no es nivel NBA, pero sinceramente a mí me encantaría. Isaiah Thomas en Boston nos dio... A ver, sí, no podemos comparar el pasado, pero estoy hablando desde el corazón, sé que no lo tenemos que hacer, pero por favor, a Isaiah Thomas a Boston Celtics nos haría feliz absolutamente a todos, o casi todos. Quien no está feliz son esos fans de Boston que querían tener de vuelta al jugador francés, Evan Fournier. Evan Fournier pedía dinero, los Boston Celtics no estaban dispuestos a darle dicha cantidad y al final se marcha a los New York Knicks, cuatro remporadas por 78 millones de dólares. En su último año tiene una player option o team option, no entiendo mi letra, no sé si es una T o una P, pero bueno, que tiene alguna opción. Ya lo habré puesto aquí en la pantalla. De Boston Celtics pasamos a su eterno rival, los Ángeles Lakers. Han estado muy activos a hacer incorporaciones de jugadores que no han pasado y ya estuvieron en este equipo. Vuelve Dwight Howard, los Lakers necesitaban otra vez a un hombre interior atlético fuerte o dominante, un hombre que ayudara a proteger el aro, pues cuando Dwight Howard vuelven a recuperar todo eso, luego incorporan a Trevor Arisa, un veterano, un alero veterano, alero a la pivo, triples y defensa. Necesitan triples, pues Trevor Arisa te puede ayudar un poquito a crear esos espacios en el campo. Wayne Ellington, otro jugador que tiene una muñeca bastante brillante y Ken Beismore, que tenía ofertas también económicas mejores, pero al final cree que en los Lakers puede tener un mejor rol y más opciones de poder ganar el campeonato. No descartemos ya la opción de Carmelo Anthony, siguen pasando las horas y Carmelo Anthony se podría seguir acercando al equipo angelino. Bueno, estos jugadores firman por un añito y los Lakers poco a poco ya van definiendo su plantilla y su rotación, pero Lakers están tristes porque han sufrido una baja importante. Dicen adiós Alex Caruso que se marcha a los Chicago Bulls, 4 empordadas por 37 millones. Un Caruso que su impacto iba mucho más allá del boxscore, un Caruso que los Chicago Bulls lo van a disfrutar desde el primer minuto con esa intensidad, garra, energía y todo lo que te aporta, todo eso no se ve reflejado en el boxscore. Por lo que Chicago, cuidado porque van a tope, no únicamente han incorporado Caruso, sino que también llega Lones Bowl a través de un Sing and Trade, va a firmar un contrato de 85 millones y 4 empordadas y los Pelicans, a cambio de perder a Lones Bowl, se hacen con Thomas Saturansky, con Garrett Temple y una segunda ronda. Información de Shem Sharania. Más cositas, Chicago Bulls, muchas incorporaciones, pero también pierden a Daniel Teiss, el interior alemán, que se marcha a los Houston Rockets, 4 empordadas por 36 millones. Más competencia a nivel interior para Usman Garoba, además teniendo en cuenta que está por ahí Alperen Schengen, que tenemos a Christian Goode y sobre los Rockets, quien va a seguir y con una sonrisa en su cara es David Nguaba, 3 temporadas y 15 millones. Miami Heat, quiero olvidar esa dura derrota que sufrieron contra Milwaukee Bucks en los últimos playoffs, 4 a 0, eh. Tenían que hacer algo, algún movimiento importante para no dejarse superar y dejarse pisar por las otras organizaciones. Incorporan a Kyle Lowry y ya tienen a su victoria particular. Kyle Lowry, Jimmy Butler y Bam Adebayo lo incorporan a través de un Sign & Trade. Llega con un contrato de 3 años y 90 millones. Todavía faltan algunos detalles para tenerlo todo cerrado, pero si habla, se comenta que los Raptors recibirían a Goran Dragic, Precious Achigua y una segunda ronda. Pero ojo, porque no parece ser que Toronto Raptor se vaya a quedar a Goran Dragic. Posiblemente le van a buscar una salida y el mismo Goran Dragic estaría interesado en jugar en los Dallas Mavericks para jugar con Lugiradonsic y estar otra vez bajo las órdenes de Igor Kokoskov, que ya sabéis que lo incorporaron como asistente, Igor Kokoskov fue el seleccionador de la Eslovenia campeona de Europa. Y luego también estaría interesado Goran Dragic en marcharse a los New Orleans Pelicans. Miami Heat no ha parado. También fichan a un campeón de la NBA. Incorporan a PJ Tucker dos temporadas por 15 millones con una opción de jugador en ese segundo año. Van a seguir contando con el interior. Denmon ficha por un añito más. Luego Gabe Vincent dos temporadas y 3,5 millones. Y finalmente Max Struz con dos temporadas y 3,5 millones. Los Milwaukee Bucks pierden a PJ Tucker, pero renuevan a un Bobby Portis, que dice que Milwaukee ha encontrado su casa. Bobby Portis tenía ofertas interesantes, pero al final acepta una un poquito más pequeñita para seguir al lado de Antetokounmpo y poder conseguir ese back-to-back. Dos temporadas por 9 millones con una opción de jugador en ese segundo año. Cuando hablo de opción de jugador significa que cuando llega ese año el jugador tiene la opción de aceptar el contrato o bien de rechazar esa opción y convertirse en agente libre. Y luego finalmente incorporan a OJLE y los Milwaukee Bucks con un contrato también de un añito. Más cosas de Miami Heat renuevan a Duncan Robinson. Amigos, si sabéis tirar bien, pues vas a tener más opciones de poder conseguir más dinerito. Cinco temporadas por 90 millones. Ojo porque este contrato es el más grande de toda la historia por un jugador que no ha sido elegido en el draft. Duncan Robinson fue un undraft en ningún equipo. Confió en él en un primer momento. Y luego ya la gran bomba. Jimmy Baller, el jugador franquicia, se espera que firme una renovación de cuatro temporadas por 184 millones. Hay gente que está más contenta y gente, fans de Heat, que dicen, madre mía, Jimmy Baller, a medida de que vayan pasando los años le estaremos pagando un pastizal y tal vez ese rendimiento irá bajando. Y más teniendo en cuenta que no es un especialista desde la larga distancia. Sobre renovaciones y sobre polémicas. Chris Paul. Chris Paul, bueno, sí, tal vez está triste por haber perdido el anillo, pero seguramente, sinceramente, debe ser el hombre más feliz del mundo después de ese gran contrato que ha firmado a sus 36 años de edad. Cuatro campañas por 120 millones. Es decir, con 40 años, yo que sé, la millonada que estará cobrando más de 30, 35, 40 millones. No lo sé. Tenemos que ver exactamente cómo va a estar repartida dicha cantidad. Sobre los Phoenix Suns también han estado bastante activos. Quieren más, ¿eh? No van a estar satisfechos con el hecho de haber sido campeones de la conferencia o éste. Saben que pueden ganar el campeonato y van a hacer todo lo necesario para poder conseguir el primer larrio Brian Trophy de toda su historia. Renuevan a Cameron Payne. Ha hecho unos buenos play-offs. Una buena temporada, siendo una de las sorpresas. Tres temporadas por 19 millones. Incorporan a Jabal McGee. Phoenix Suns necesita altura. Necesita hombres largos que puedan proteger el aro. Contra los Milwaukee Bucks sufrieron mucho. No tenían opciones. No sabían cómo frenar ante Tocumpo cuando pisaba la pintura. Incorporan a McGee, como he dicho, una campaña por 5 millones, informó Haynes. Y luego sí que pierden a Torrey Critch, que se va a los Indena Pacers. Dos temporadas por 10 millones. Lones o Ball. Hemos dicho que se va a Chicago Bulls. Caruso también. ¿Qué pasa con Derrick Rose? Derrick Rose también sonaba fuertemente para marcharse al equipo de la ciudad del viento. Pues al final se queda en el equipo de la ciudad que nunca duerme. Se quedan los New York Knicks. Tres temporadas y 43 millones. Bueno, ya sabes lo que opino, ¿no? Muy bien por él. Muy contento por él. Sigue firmando contratos jugosos. Se lo merece. Pero a nivel deportivo, no sé si ahí podrá ganar el campeonato. Hombre, siempre puede acabar pidiendo el traspaso. Nerlens, no el otro hombre que ha jugado muy bien este año. Recuperando el valor y la confianza de los General Managers. Un hombre que es un protector del aro y que en el aspecto ofensivo también te puede ayudar, ¿no? Bajando a Liobs. Renueva con New York Knicks. Tres temporadas por 32 millones. Al igual que también renueva a Alec Borgs. Tres temporadas y 30 millones. Pero New York Knicks pierden a Reshvalo, que pone rumbo a Dallas Mavericks. Tres temporadas y más de 30 millones. 30,5 para ayudar a Luka Doncic. Y los Dallas han incorporado a tiradores. Luka Doncic necesita hombres que puedan resolver bien desde la larga distancia. Renuevan también a Tim Hardaway Jr. Cuatro temporadas, 72 millones. Fichan a Sterling Brown. Y también tenemos la renovación de Boban Marjanovic. Utah Jazz respira más tranquilo después de asegurarse la continuidad de Mike Conley. Había miedo de que se fuera a Dallas Mavericks. Al final va a seguir en Utah Jazz a razón de 72,5 millones por tres campañas más. Veremos Utah Jazz si hará algo más. Se especulaba sobre un posible traspaso de Joe Ingles. De Bogdanovic todavía no ha salido más. Pero Utah Jazz estaba determinado a hacer algún movimiento de impacto para ya ser un equipo que llegue más lejos. No un equipo de playoff que puede dar alguna sorpresa. Un equipo serio y completamente respetable. Luego también quien respira con mucho alivio y con gran alegría es Jared Allen. Desde hace tiempo se estaba hablando, aquí lo comentábamos, que Jared Allen podría firmar un contrato de unos 100 millones. Mucha gente. Yo también a veces decía madre mía, 100 millones. Tal vez es demasiado. No sé yo si se lo van a dar. Al final se lo acaban dando. Confían en él. Normal que confíen en este interior jovencito que tiene gran margen de mejora. Un hombre alto, rápido, coordinado. Puede ayudarte en ataque, en defensa. Y la pareja interior que va a formar con Ivan Mobley. Me emociona muchísimo. Cinco años para Jared Allen y un total de 100 millones. Tenemos algo de Clippers. Sigue sonando Demar DeRozan. Ojo también con Chicago Bulls que quieren encontrar alguna manera para incorporar a Demar DeRozan. Tendremos que estar también muy atentos. Tendremos que hacer un buen seguimiento. Incluso los San Antonio Spurs seguirían interesados en seguir manteniendo a Demar DeRozan. ¿Tú te imaginas que después de todo este culebrón renueva con el equipo de Greg Popovich? Sería bastante irónico. Información vía Jordan Schultz de Clippers. Lo que sí que sabemos es que Nicholas Batum va a seguir. Va a renovar. Se queda dos temporaditas más. Información de Shem Shrania. Algo de Brooklyn Nets. Pues una cosa que también estaba un poco cantada. Blake Griffin firma un añito más con ellos. Pero ojo porque tienen una baja sensible. Pierden a Jeff Green que se marcha a Denver Nuggets. Dos temporadas por 10 millones con una opción de jugador en ese segundo año. Un Jeff Green que es tremendo. No puede echar raíces en ninguna organización. Uno de los jugadores más infravalorados de los últimos tiempos. Un hombre que te hace de todo. Ataca, defiende, puede lanzar de tres, puede intimidar. Y bueno, pues siempre va de un equipo a otro. Yo creo que debe tener las maletas hechas ya siempre para poder agilizarlo todo. Además, sobre los Denver Nuggets, Michael Wayne seguirá en Denver. Dos temporadas. 17 millones con una opción de jugador en ese segundo año. Más renovaciones de Denver. Will Burton seguirá en los Nuggets. Seguirá en este proyecto en el que ya lleva tiempo. A ver si Denver puede pasar al siguiente nivel. Si las lesiones le respetan. Pues sobre los Denver Nuggets, algo más. Sí, Austin Rivers seguirá en el equipo de Colorado una temporadita más. Información de Chris Haynes. Cuidado con esta operación. Los Hornets pierden a Devonti Graham, un hombre que hasta hace poco, no en esta última campaña, creo que fue hace dos o hace tres, era candidato muy serio a ganar el premio de jugador más mejorado. Devonti Graham se marcha a los New Orleans Pelicans. Los Pelicans al final no se han podido hacer con Kyle Lowry. Necesitaban un hombre en esa posición. Veremos si conseguirán a Goran Dragic. Si harán algo más. Pero se hacen con Devonti Graham, que llega en un Sign and Trade. Cuatro temporadas y 47 millones. Los Hornets, a cambio, reciben una primera ronda del 2022 que está protegida. Top 14. Es decir, si cae del 1 al 14, pues no la tendrán y seguirá siendo propiedad de los New Orleans Pelicans. Hablando de operaciones, tenemos que estar atentos a una que todavía no se ha cerrado, pero que se va acercando. Spencer Dingwood y se estaría acercando poquito a poquito, o no tan poquito a poquito, a los Washington Wizards, lo informó Wojnarowski, y los Sixers planían cortar a George Hill. Donde sí que ya han hecho y han cerrado la operación son los Oklahoma City Thunder. Había especulación antes del draft de que lo podrían traspasar, pero Shea Gilgus Alexander se vincula cinco campañas más por 172 millones. Y ojo, porque si Shea Gilgus Alexander consigue entrar en alguno de los tres mejores quintetos, esa cifra podría subir hasta los 207 millones. Quien seguirá también en Oklahoma es Muscala, dos temporaditas, 7 millones. Yo que sé, más renovaciones. Troy Young ha hecho unos play-offs tremendos, se merecía una buena cantidad, y Troy Young, a pesar de haber caído eliminado en la final de la conferencia, este puede estar contento y feliz. Cinco temporadas, 207 millones. Va a seguir también su compañero Solomon Hill, un añito más. Y además, ojo, porque incorporan al interior bien una temporada, cuatro millones, y informó Sarah Key Spencer. Renovaciones, seguimos, va, seguimos, que el mercado ha sido una locura. Norman Powell, seguirán Portland Trailblazers, le dan 90 millones y cinco temporadas. También le dan un contrato de un año al interior Cody Seller. Y hablando de Portland Trailblazers, incorporan a Ben McLemore, informó Scotto. Y de Portland pasamos a Gary Trent Jr., un jugador que juega en Portland, y actualmente están los Toronto Raptors. Va a ser un hombre importante en esta nueva etapa, post-Kai Lowry. 54 millones y tres temporadas para este joven jugador de apenas 22 años, si no recuerdo mal. Venga va, seguiremos con un par de cosillas de los Indiana Pacers. Muy contento por TJ McConnell, un hombre que siempre lo tendría en mi equipo por esa garra, esa lucha y esa gran defensa que te aporta cuatro campañas, 35,2 millones. Doug McDermott se va de los Indiana Pacers y pone rumbo a los San Antonio Spurs, un hombre con una gran muñeca, 42 millones, tres temporadas. Y ojo, porque San Antonio Spurs ha hecho un movimiento sorpresa. Le dan 22 millones por tres campañas a Zach Collins, ese interior de Portland Trailblazers, con gran proyección, ilusionante, pero que lamentablemente siempre se lesiona, fractura tras fractura, en el tobillo, en el pie. Oh, no puede ser eso. También tenemos cosillas de los Sacramento Kings. Yo recuerdo los Kings que tenían miedo por Richon Holmes, que lo podrían perder y tenían que buscar alternativas. Pues al final Richon Holmes se queda. 55 millones, cuatro temporadas. Luego tienen también a Tristan Thompson, fichan a Alex Lenn dos añitos. Sigues teniendo por ahí a Marvin Bagley. ¿Pero qué está pasando? ¿Algarán algún movimiento? Dirán adiós a Marvin Bagley, a quien dicen hola. Moe Harkler seguirá en el equipo. Dos temporadas y nueve millones sobre interiores. Kelly Olenik estaba cantado que iba a tener ofertas y más teniendo en cuenta su buen rendimiento en esa etapa final de la temporada regular, donde al ser un jugador expiring tenía que demostrar al mundo que puede seguir siendo muy útil. Se van los Detroit Pistons por tres temporadas y 37 millones. Además, Corey Joseph seguirá por ahí con dos temporadas y 10 millones. E incorporan a Troy Lyles dos temporadas y 5 millones. Tenemos alguna cosa de Sixers, alguna novedad de Ben Simmons. Bueno, la cosa está bastante paradita. Ya sabéis que el mercado... Bueno, tenemos mercado por delante durante mucho y mucho tiempo. No ha salido nada nuevo de Ben Simmons. Los Sixers siguen manteniendo un precio muy alto, pero sí que ha salido una cosa que seguramente a algún fan de Filadelfia le va a hacer estar contento. Seguirá. Cork más tres temporadas por 15 millones. Y de Boston Celtics, amigos, pues de Boston Celtics tranquilidad. A ver si lo dais ya, Tomás se acaba cerrando y se acaba convirtiendo en realidad. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale al vídeo que ayuda a ir sacando más. En mis redes sociales tenéis los traspasos actualizados. Si me he dejado alguno, pues por ahí lo tendréis. Un abrazo a todos, un saludo a todos, que sois enormes. Y nos vemos muy pronto.